Hola, ¿qué tal? Yo soy Josimar García. Me dedico a la carga y descarga de mercancía de All Wholesale. Nosotros tenemos la mejor mercancía de liquidación aquí en All Wholesale. Vengan a visitarnos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Rodríguez. Soy el operador del equipo de All Wholesale. Como pueden ver, nosotros todos los días recibimos mercancía, la mejor mercancía de TGT aquí en All Wholesale, donde compras más, vendes más y ganas más. Mi nombre es Bruce. Yo trabajo aquí en All Wholesale. Y déjame ponerlo en real quick. Y me voy a ir straight up with y'all. Si hay algo que viene en Los Ángeles, me voy a ponerlo en All Wholesale por Southgate, 5625 Firestone Boulevard, bro. Straight up, sinceramente, te vas a encontrar la mejor mercancía en TANAPIN. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos All Wholesale.